El renegado de las leyendas en avión Es la categoría número 22 Caballos de 60 a 78 meses para formato A Lejanías en su prueba individual Sultán de Lejanías tiene registro certificado de aldecilla 62 meses de edad y color castaño Es un hijo de renegado de las leyendas En avión Su abuelo materno de mensaje de San Esteban Su criador Sebastián Alicizabal Forero Y Camilo Andrés Alicizabal Forero Es de propiedad de Criaron Los Arroyos Y se encuentra en Criaron Nogales en La Ceja Su montador es John Jairo Ceballos Ospina Número 4 Sultán de Lejanías Categoría número 22 Caballos de 60 a 78 meses de La Trocha y El Galope Recuerden amigos el festival equino El Cenexpo El festival equino de Cavaquín 11 de septiembre Cavaquín somos todos Más de 10 años formando campeones mundiales Y aportando bienestar con nuestro programa terapéutico Club Equiano Disfruta de este espectacular evento Mientras Seguridad Nacional Cuídalo tuyo Seguridad Nacional Salud ¡Gracias! 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 Marrequetalia Caldas, 11 a 12 de septiembre, la grado B Marrequetalia en su tradicional fecha, la invitación es de Aztecaldas. ...facilidad de conducción, cuando lo desprende en la galopal, también el caballo lo hace con reunión, con suavidad y con continuidad. Pónganle en movimiento el caballo número uno, por favor. Este es el caballo que aventajó a este grupo, ahí lo puede ver, esta fue su línea de conducta del caballo, un caballo que se caracteriza por ese conjunto, como un caballo reproductor. Tenemos la colocación de cabeza, ese centro y esa línea de trabajo que ha mantenido a través de la categoría. Con mucho gusto para la cinta azul del primer cuello. El caballo que le sigue en puntaje, el cuatro, por favor, caballo cuatro, es el caballo que le sigue en puntaje, un caballo también de bonito conjunto, ahí lo podemos ver, con buena colocación de cabeza, con buen ritmo, ágil, pero el caballo por momentos se ha incomodado, ahí lo pueden ver, el caballo por momentos se incomoda con la boca, dándole ventajas a un caballo que hizo una mejor presentación. Para el caballo número cuatro, la cinta roja del segundo puesto. Y cierra el marcador, el caballo número tres. La cinta roja del segundo puesto para la ventana con el número cuatro, Sultán de Lejanías, renegado de las leyendas en avión. Abuelo materno, mensaje de San Esteban, de propiedad de Creer los Arroyos, y presentado por John Jairo Ceballos Ospina, y la cinta amarilla, el tercer puesto para el ejemplar número tres, Olafo de Sibel, el hijo de Onisen, pitoniza de la Luisa. Abuelo materno, hermano Sol, de Villamilena, de propiedad de André Felipe Lozano, y presentado por Wilmer Mona, Sultán de Lejanías y Silbelio Telmon Acerio, se volverán a encontrar con el gran campeonato de los caballos, de la crocha y el galón. Y se nos viene entonces...